Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido la desarticulación de una organización criminal dedicada a introducir hachís en España desde Marruecos utilizando embarcaciones recreativas con dobles fondos. Fruto de este trabajo policial se ha detenido a los 17 miembros de la misma, se han incautado 4.560 kilos de hachís y se han intervenido cinco embarcaciones recreativas. Los miembros de la organización recogían la droga en aguas marroquíes ocultándola en los dobles fondos de las embarcaciones de recreo. Una vez de vuelta al litoral gaditano se adentraban en el río Guadalete hasta llegar a fincas y naves de difícil acceso que la organización poseía en esa zona, las cuales eran idóneas para la extracción de la droga. La droga se transportaba en los dobles fondos de dos embarcaciones, permaneciendo una tercera sin estupefacientes para realizar labores de lanzadera o para solventar posibles problemas mecánicos que requiriesen llevar a cabo algún trasbordo. La trama pretendía minimizar las pérdidas en caso de que alguna de ellas fuera detectada.